El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que la profundización del Acuerdo de Complementación Económica AC6 entre Argentina y México va encaminado a alcanzar una apertura comercial total entre ambas naciones. Esto estará, es una ruta y es una meta aspiracional que dependerá mucho de la profundización que tengamos a los términos que hagamos a este acuerdo de complementación económica. Al participar en la inauguración del Foro de Negocios México-Argentina durante su visita de Estado a ese país sudamericano, Peña Nieto destacó que entre las ventajas competitivas que México ofrece a la inversión están la ubicación geográfica, apertura del comercio, la ampliación de la infraestructura en materia de comunicaciones y un bono demográfico cuyo promedio de edad es de 29 años en más del 50% de la población. Pero sin duda el potencial que tenemos ambas naciones para crecer el nivel de comercio que hoy hacemos es enorme. Para lograr acuerdos para inversiones recíprocas también es muy grande. O sea, la ventana de oportunidad que hoy se tiene a partir de esta convergencia que hay en la voluntad política de dos gobiernos que quieren relanzar la relación entre nuestras naciones, de aprovechar las ventajas competitivas de los dos países para lograr una mayor complementariedad a partir de nuestras fortalezas en lo que hace a la relación de negocios y empresarial, sin duda es mayor a la que había en el pasado. Finalmente, el presidente deseó que el foro sirva como un espacio de encuentro de emprendedores mexicanos y argentinos para que se conozcan las ventajas que ambas naciones tienen en materia económica. Con información de Susana Cerezo, Notimex.